Son exactamente las 8 de la mañana y nosotros priorizamos la puntualidad. En ese orden de ideas le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar lista. Gracias. Señor Gerente Municipal, doctor Mesa Salazar. Señor Augusto Vega García, subgerente del Serenazgo en representación del señor Juan Biceño Pomar. Presente. Gobernador del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pitar Herrera. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. Presente. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Presente. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima, mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, Teniente Brigadier, Javier Erken Bosman. Juez de Paz de Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, entonces, damos por instalada la sesión y en primer término le voy a pedir al doctor Sergio Mesa que dé cuenta de algunos avances referidos a los temas de seguridad ciudadana. De acuerdo, señor alcalde. Buenos días. En primer lugar, la Municipalidad de Miraflores autorizó la instalación de todas las cámaras de videovigilancia programadas para el presente año. A la fecha se han operativizado 13 cámaras que sumadas a las que ya teníamos, da un total de 84 dispositivos de videovigilancia que vienen funcionando en el distrito de Miraflores teniendo una proyección que para fin de año habrá más de 100 cámaras instaladas y operativas. Además de ello, a partir de las 7 horas del día jueves 6 de diciembre, todo el personal de serenazgo, previa instrucción del uso, ha salido al servicio con las radios de comunicación del sistema Tetra, dejando de lado la modulación analógica para pasar a la modulación digital, tanto para voz como para datos. Asimismo, se han entregado radios a la subgerencia de fiscalización y también a la de defensa civil de la Municipalidad. Además, se ha hecho la recomendación al personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana que a partir de la fecha queda totalmente prohibido el uso de celulares durante el servicio ya que van a poder hacer uso de estas radios Tetra que se les ha entregado. La próxima semana se van a entregar las radios que corresponderían a la compañía de bomberos Miraflores 28 y a las dependencias policiales que están ubicadas en la jurisdicción del distrito de Miraflores para tener una comunicación integral con todos quienes tienen que ver con la seguridad en el distrito, señor alcalde, y miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana. Además, mediante resolución de Alcaldía 699 del 4 de diciembre de 2012, se han designado a los miembros integrantes de la Comisión Mixta de Trabajo que se encargará de atender la evaluación integral de la problemática de accidentes de tránsito en Miraflores, la misma que está conformada por el subgerente de movilidad urbana, el jefe de la sección de tránsito de las comisarías de Miraflores y San Antonio y un representante de la compañía de bomberos Miraflores 28. El siguiente punto es que se ha formulado el plan de operaciones Navidad 2012 y Año Nuevo 2013 para ejecutar acciones preventivas en coordinación con la Policía Nacional del Perú, Defensa Civil, Fiscalización y Compañía de Bomberos Miraflores 28 con motivo de las festividades por Navidad y Año Nuevo para garantizar el normal desarrollo de las actividades ciudadanas en el distrito. Asimismo, se ha formulado el plan de operaciones verano 2013 para ejecutar operaciones de prevención y salvamento acuático en las playas ubicadas en la jurisdicción del distrito para garantizar el normal desarrollo de las actividades veranías durante la presente temporada de playa. Finalmente, señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, se pone en conocimiento que aquellas personas que tienen teléfonos de la empresa Movistar podrán comunicarse con la central de alerta Miraflores marcando gratuitamente el número asterisco 18911 aun cuando no se tenga el saldo correspondiente. Cabe precisar que este no es un número de RPM aun cuando tengo un asterisco, sino es un número corto. Es asterisco 18911 que es el número corto brindado por Telefónica del Perú para poder llamar desde cualquier teléfono celular. Y en todo caso, sí, el teléfono de la central de seguridad ciudadana el 313-3773. Eso es todo, señor alcalde, respecto a los avances en temas de seguridad ciudadana. Bien, muchas gracias, señor gerente municipal. Yo quería dar cuenta también al comité de que el día lunes, durante la mañana, tuvimos una reunión bastante prolongada, prolongada, pero fructífera, con el ministro del Interior. Habiendo reunido a un grupo de alcaldes, en realidad invitó a todos los alcaldes de Lima y del Callao. Lamentablemente la concurrencia fue bastante baja, no hubo mucha gente, por ejemplo, de Lima, contando a la alcaldesa Villarán, estuvieron 15 alcaldes de un universo de 43. Sin embargo, la reunión fue muy positiva y se habló básicamente de tres temas. De la situación actual que se tiene en cuanto a los temas de la Policía Nacional, de las políticas que se están queriendo dictar y que se van a dictar desde el Ministerio del Interior, y finalmente temas relacionados con las inversiones que vienen. Sobre el tema de la situación, creo que no tenemos mucho que decir porque todos conocemos cuál es la situación actual, estamos absolutamente involucrados y empapados con ella. Creo que vale mencionar o vale destacar las políticas y lo que es inversión. Lo que se está tratando de trabajar como una política de permanencia es lo que nosotros ya tenemos acá implementado, que es esa trilogía de la seguridad entre Policía Nacional, vecinos organizados y las fuerzas de las distintas municipalidades a través de su serenazgo. Se ha hecho mucho hincapié en esto y también a lo que podría ser la Policía Comunitaria y el trabajo de las juntas vecinales. Ahí hay un punto todavía que está por definirse. Yo le comenté al Ministro que me parecía un tanto peligroso el trabajo de empoderamiento de las juntas vecinales duplicadas, porque nosotros tenemos juntas vecinales que han sido elegidas por voto popular y las comisarías tienen algunas juntas vecinales que en el caso de Miraflores funcionan y funcionan bien, pero que no necesariamente en algunas otras hay ese diálogo positivo y ese diálogo que termine construyendo. Lo que se estaba buscando también era darle bastante poder a estas juntas vecinales policiales. Ha quedado el Ministro en revisar este aspecto y hay otros temas que también han entrado a la reflexión y a la revisión. Vale destacar que hay un interés de inversión de 800 millones de soles para repotenciar comisarías. Repotenciar comisarías, mejorar los recursos de las mismas, dotar de movilidades, ya sea vehículos, motocicletas y algunos otros bienes a las comisarías. Y hay un tema también, por lo menos esbozado, de mejorar escalas salariales y buscar un mejor bienestar también de la Policía Nacional. Todo esto implica que podría haber una política a un mediano o largo plazo de mejora para lo que es el trabajo de la Policía Nacional. Esperemos pues que todas estas cosas que se han mencionado, que se han expresado, no queden en mera buena voluntad y eso va a ser posible en tanto y en cuanto el Ministro y sus equipos permanezcan en el trabajo que están realizando. Como todos sabemos también el Ministerio del Interior, es decir, el Ejecutivo a través del Ministerio del Interior ha recibido facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana. Hay algunos proyectos ya, aquí en esta misma sala el ex Ministro del Interior, Gino Costa, presentó algunas propuestas se le ha recordado también esto al Ministro del Interior de que hay algunas propuestas que ya están esbozadas y ha quedado también en mirarlas, verlas y ver cuál de estas podrían ser incorporadas a este paquete legislativo que también se viene trabajando en el Ministerio del Interior. Les cuento esto porque creo que cualquier elemento adicional con el que podamos sumar y regresar al Ministerio para poderle dar alguna propuesta o algún aporte va a ser bienvenido. Lo que hemos encontrado es mucha apertura y mucho interés por parte del Ministro para poder escuchar y para mejorar los elementos de seguridad ciudadana con los que hoy estamos contando. Dicho esto quisiera cerrar esta parte informativa para pedir alguna información si se tuviese un poco más detallada de un hecho ocurrido el día de ayer en la calle Domingo Uruguay. No sé si alguno de los miembros del Comité quisiera informar sobre este tema. De repente el Comisario Pita o si quiere el Señor Vega no sé quién de los dos. Señor Vega adelante por favor. Gracias señor Carlos y buenos días señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Con relación al evento que sucedió en Domingo con relación a un incidente de una joven que al parecer discutiendo familiarmente no se sabe todavía eso la policía lo va a determinar si fue un accidente o un suicidio cayó del octavo piso del edificio con las consecuencias lógicas de haber fallecido. Eso está en materia de investigación por parte de la Policía Nacional en estos momentos. O sea que aparentemente ha sido un tema de discusión antes que de un suicidio y que producto de esa discusión la habrían empujado a esta persona. Así es. En materia de investigación señor alcalde que la policía en su momento en determinada. Correcto. Ok, perfecto. Si eso está en investigación en su momento tendremos algún tipo de información al respecto. En otro tema que también quería compartir con ustedes es que el día martes hemos recibido una distinción también de la compañía general de bomberos el señor gerente municipal estuvo presente en aquel acto se nos ha entregado un diploma también a la municipalidad de Miraflores que dice lo siguiente cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú diploma de honor otorgado a la municipalidad de Miraflores en reconocimiento a su invalorable apoyo a la institución y profundo compromiso con la prevención y atención de emergencias en el Perú San Isidro de diciembre 2012 firmado brigadier general de la compañía de bomberos del Perú Antonio Zavala Aveo comandante general del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú vamos a poner esta distinción que es una distinción que recibe la municipalidad pero que se trabaja desde el comité de seguridad ciudadana desde el comité de seguridad ciudadana decía la vamos a poner en un momento aquí adelante para tenerlo y compartirlo con todos ustedes este es el diploma del caso si lo podemos poner de repente aquí adelante Sergio lo voy a agradecer muy bien tenemos estos estos elementos un momento para que puedan para que lo puedan ver bien también hemos sido informados de que en la madrugada ha habido un terremoto en el Japón y que hay una eventual y posible alerta de tsunami yo le quisiera pedir al señor Carlos Yerena que esté muy atento con esta situación no sabemos en qué magnitud podría llegar acá pero hay que estar atentos lo mismo al señor Augusto Vega el coronel Vega le pediríamos que a través de las cámaras podamos estar monitoreando lo que es la costa para cualquier necesidad o eventual anuncio que podamos o que tengamos que dar a los vecinos miraflorinos bien dicho esto dejo en libertad a todos los que ustedes a los que están presentes acá para que hagan los comentarios del caso o lo que considerasen pertinentes ¿hay algún comentario algo que quieran compartir con el comité? Sí coronel Vega gracias señor alcalde solamente para informar a la ciudadanía de que el día de mañana dentro del programa Mágica Navidad se va a llevar a cabo el encendido del árbol de Navidad en el óvalo Miraflores para tal efecto y a fin de que las actividades se desarrollen normalmente se han previsto unos cortes y desvíos que a continuación voy a mencionar para conocimiento del ciudadano las unidades o los vehículos que vengan provenientes de la avenida Arequipa de Norte a Sur van a ser desviados por la avenida Arequipa Enrique Palacios Atahualpa calle José Olaya y avenida Diagonal los vehículos provenientes de la avenida José Pardo que vienen de oeste a este van a ser desviados por José Pardo calle Olaya a avenida Diagonal y por último los vehículos que vengan provenientes de la avenida Bernadins 28 de Julio y avenida Benavides van a ser desviados por Larco Diez Canseco La Paz Ricardo Palma Petituar González Praga y avenida Arequipa estos desvíos y cortes se han hecho en coordinación con los diferentes estamentos como son la policía nacional y el comité organizador gracias y muchas gracias coronel sin perjuicio de esto que va a ser el día de mañana nosotros tenemos programados algunas actividades hoy a la tarde a partir de las 6 de la tarde tenemos programada la actividad en el parque del amor también que es un encendido de unas luces con la embajada de Colombia este es un aporte de la comunidad colombiana en Lima básicamente y obviamente va a llegar gente a la zona entonces tenemos que tomar algunas previsiones también de desvíos de tránsito y además de seguridad en general eso es a las 6 de la tarde del día de hoy y el encendido formal se estará dando alrededor de las 7 de la noche están todos invitados por cierto a esta actividad sin perjuicio de la actividad que ha mencionado el coronel Bea que es el día de mañana aquí en el parque central en el óvalo donde se encenderá el árbol central el día lunes hay otro encendido en lo que es el parque de las tradiciones que también vamos a estamos instalando un árbol muy simpático y sin perjuicio de eso con el espíritu siendo con el espíritu navideño hemos dispuesto algunas instalaciones de nacimientos en Santa Cruz en la zona del señor Carrera también vamos a poner un 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 nacimiento y en fin en varias zonas en la zona del señor Carrera van a haber hasta dos nacimientos privilegiados ese señor Carrera muy bien eh quiero aprovechar antes de que me olvide para felicitar a la doctora Adela Juárez porque tiene un nuevo local en la calle José Galvez esta semana se inauguró el local del juzgado no es un tema de seguridad ciudadana necesariamente pero la doctora Juárez fue ahí como jueza coordinadora la responsable de ser la anfitriona y pues está muy bien instalado y además le generó suerte al vocal supremo que estuvo presente porque resultó siendo ahora el elegido presidente de la corte el doctor Mendoza que dicho sepaso es miraflorino vive muy cerca de acá y bueno le deseamos mucho éxito también al doctor Mendoza en su nueva gestión bien ¿alguna otra intervención de los miembros de la sala? señora Justina tiene usted el uso de la palabra buenos días señor alcalde los representantes de nuestra seguridad ciudadana bueno como siempre dialogamos todas las semanas bueno estamos enterados de todo lo que sucede bueno como tuve una pequeña queja en la parte de la gobernación han venido de los colegios que hay a las 6 de la tarde hay mucha violencia entre alumnos de otros distritos vienen a crear problemas a otros niños yo podría decir que seguridad podía rondar eso de las 6 a la hora de la salida para brindar mayor seguridad a esos niños estudiantes bueno en que colegio o en que zona señora Justina en Santa Cruz en el colegio Sipión y Iona en los alrededores del colegio Sipión y Iona nos han pedido también en los últimos días algo similar para la zona del colegio Juan Alarco parece que hay algunos encuentros de muchachos que van llegando a la zona y muchas veces de manera no muy ordenada entonces yo pediría al comandante Guillén y lo mismo a nuestro subgerente de seguridad ciudadana que pueda hacerse el trabajo del caso en la zona porque hay que prevenir antes que tener alguna situación no deseada muy bien yo quisiera un poco resaltar la primera novedad leída por el doctor Mesa ustedes han escuchado que ya tenemos operativas a ver si recuerdan el número ¿cuántas? 84 cámaras 84 cámaras de un número que nosotros recibimos el número objetivo que recibimos al inicio de la gestión fue de 43 es un número con el que casi se ha doblado el número que recibimos tenemos 41 cámaras más de las 43 que recibimos hoy tenemos 41 cámaras más ojo que con esas cámaras en ese cómputo de esas cámaras no estamos considerando el tema de las 18 cámaras con las que se visualiza el trayecto de la vía expresa del metropolitano como siempre lo hemos dicho al interior de este comité esas 18 cámaras pueden ser vistas desde la central de alerta de Miraflores pero no pueden ser manejadas ni dirigidas en esta con esta capacidad que tienen hoy las cámaras de dar 360 grados de giro bueno las 84 que tenemos sí y eso es un orgullo cuál ha sido el compromiso del comité llegar a 100 antes de fin de año y en eso estamos y volteo hacia don el coronel Bea para decirle que no podemos en los últimos días del año no podemos desmayar para llegar al compromiso que tenemos con la comunidad Miraflorina de poder tener por lo menos las 100 cámaras según los estimados y según lo que se planificó también con el señor Juan Briceño deberíamos estar nosotros pasando las 100 cámaras pero conservadoramente el alcalde ha dicho vamos a llegar por lo menos a 100 cámaras correcto entonces eso también es un esfuerzo importante que con otros esfuerzos que estamos haciendo cuando nos colocan a la vanguardia con esto no queremos decir que ya llegamos a la meta eso es lo que siempre digo yo sería muy peligroso si nos quedásemos dormidos o nos aburguesásemos pensando que ya conseguimos todas las metas creo que en el tema de seguridad ciudadana nunca hay que sentirse que uno ha llegado a la meta y hay que seguir trabajando el otro día que hablábamos con el ministro del interior él mencionaba que se iban a comprar 361 motos para el país en general 361 motos nosotros hemos comprado 60 motos entonces fíjense el grado de esfuerzo y la inversión de Miraflores para 9 kilómetros cuadrados hay 60 motos 12 autos nuevos o sea 60 motos que se han sumado a la flota que existía 12 carros nuevos que también se han sumado a la flota que existía 4 Segways nuevos que se han sumado a los que existían 20 bicicletas que se han sumado a la a la flota que había hay el orgullo de la compañía de bomberos 28 que es la unidad de rescate entonces hay esfuerzos muy grandes que además vienen acompañados del esfuerzo humano y el recurso humano que se sigue capacitando eso es algo de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos cuando nosotros sabemos lo que tenemos lo que hacemos y nos sentimos orgullosos de lo que tenemos estoy seguro que podemos seguir caminando y podemos seguir avanzando con esa fortaleza espiritual que nos tiene que caracterizar a todos para ser cada vez más exitosos yo les digo esto porque además nosotros tenemos que lograr que todo vaya también en conocimiento de nuestra propia gente porque ¿de qué vale que nosotros acá nos enteremos de cosas quienes comandan el distrito quienes tienen responsabilidades en las áreas o en las distintas responsabilidades que les corresponden a juntas vecinales o lo que fuere y si eso no se transmite al personal y no se contagia positivamente al personal de qué sirve creo que puede no servir entonces hay que ser conscientes de esto y hay que hacer que la gente conozca lo que se está trabajando bien vuelvo a ofrecer el uso de la palabra tiene el uso de la palabra el señor Fernando Carrera vecinos minoflorinos señor alcalde señores miembros del comité señor alcalde permítame el día de hoy en primer lugar felicitar a la policía nacional porque estuvieron de aniversario felicito al personal activo al personal de un retiro y a la familia policial es un año más de existencia un año más de retos que siempre la policía lo tiene cada segundo quiero también felicitar a la administración en usted señor alcalde porque también cumplieron 100 audiencias los días miércoles y eso también a nosotros nos permite que seguimos por MiraTV vemos la problemática que puede existir en seguridad ciudadana para ver algunos aspectos que los vecinos traen lo que traen a usted y nosotros ver cómo vamos corrigiendo ello felicitaciones también para la administración porque todo lo que ustedes han mencionado y quienes conoce al señor Sergio Mesa que es muy exacto en sus precisiones en sus procedimientos administrativos ha logrado estamos logrando subir las cámaras esta mismo de las tetras de las radios que fue por un comunicado del ministerio interior que nos pedí igualarnos mis más sinceras felicitaciones asimismo la alegría también viene con una preocupación y yo le pido a la policía nacional estuvimos reunidos los delegados vecinales y nos llamó mucho la atención todo lo que es el Ovalo Gutiérrez el Ovalo Gutiérrez y sus alrededores que es una zona fronteriza yo les hice saber que en la zona fronteriza es un poco complicado pero tenemos el serenazgo integrado y es sobre todo este personal que compra la ropa de segunda y el Ovalo en sí pero también vemos que no tenemos presencia de los patrulleros que muchas veces nos puede reforzar al serenazgo un patrullaje más en el área 1 y en el área 2 no con esto quiero debilitar mi pedido al futuro comandante Guillén ahora mayor muchas gracias muy agradecido señor alcalde ¿Algún comentario? ¿Cómo es el futuro? ¿Ya es comandante? ¿No es cierto? A partir de primero pero ya recibió el reconocimiento para nosotros es el comandante Guillén no mayor comandante sí por favor comandante Pita Buenos días me van a disculpar un poco más de la garganta hemos la policía nacional por intermedio de la comisaría de Miraflores hemos tenido hemos iniciado el mes con mucho trabajo desde tuve la oportunidad de ser designado como jefe operativo y responsable de la seguridad en el Hotel Marrios con relación a la sexta cumbre extraordinaria de jefe de Estado y de Gobierno de la Unión de las Naciones de América del Sur aunado este esfuerzo de seguridad también hemos estado comprometidos en la Maratón 5 Kilómetros organizado por la Defensoría del Pueblo el segundo concurso nacional de baile de adultos mayores en la coalición de Niño Héroe de Manuel Bonilla con coordinación con la Municipalidad de Lima perdón Municipal de Miraflores por el Día del Motociclista hemos tenido la presencia de 700 motociclistas que cruzaron nuestra jurisdicción evento deportivo Puente de Salud Internacional convocada por la Organización no Gubernamental de los Estados Unidos con presencia del Abajador de los Estados Unidos y con relación a intervenciones policiales el día de ayer se ha podido lograr la captura de dos requisitoriados José Cavídez Acurio que estaba solicitado por el Juego Penal de Juliá Capuno por delito de tráfico y delito de drogas asimismo se ha logrado la captura del requisitoriado Denis García Gallardo delito contra el patrimonio solicitado por el 31 Juego Penal del IVA aún así se logró también la intervención de Jorge Reina Ríos implicado en el delito contra la fe pública falsificación de documentos suplantación de identidad y delitos informáticos en circunstancia que con un con un de una tarjeta clonada está por sacar del banco de crédito la suma de 30 mil soles y 10 mil dólares se ha podido intervenir el señor Juan Carlos Caqui Almendrades por delito contra el patrimonio hurto de vehículo en la interacción de la calle Grau con Italia por nuestro día institucional el día de ayer de 8 a 9 y media de la mañana se ha llevado a cabo acá en el Ovalo de Miraflores una campaña de seguridad vial para prevenir accidente de tránsito en la que han participado los alumnos y agradezco de ya a los alumnos de Sipión Yona la institución educativa Adventista y la institución educativa Adviento quienes fueron los alumnos encargados de entregar cartillas educativas y preventivas a conductores y viatones con la finalidad de sensibilizarlos que cuando manejen o conduzcan un vehículo no estén con el celular en la mano no impriman mucha velocidad a sus vehículos y no conduzcan cuando se encuentran con alcohol en la sangre o hayan ingerido bebidas alcohólicas asimismo también se ha realizado una actividad cultural con los 43 niños de clubes menores han hecho un paseo han recorrido Lima estos niños de clubes menores también están conformados por alumnos de los diferentes colegios de acá de Miraflores el centro histórico de Lima Plaza San Martín Plaza Mayor Convento San Francisco Las Catatumbas y la estación de los desamparados Asimismo se ha comprometido a la región policial apoyar con personal policial para el día de mañana por la mágica de la Navidad vamos a contar como apoyo de 53 efectivos policiales de los cuales hay 3 efectivos de tránsito 9 a pie y 4 motocicletas asimismo a la presencia de 20 efectivos de departamento de control de disturbios que vienen de Lima tengo la plena seguridad que el día de mañana la seguridad y el evento va a ser un éxito porque así se ha planificado así se ha coordinado con los responsables integrantes de la municipalidad de acá de Miraflores gracias Muchísimas gracias comandante Pita por la información que nos ha dado y que denota un trabajo exitoso de parte de la comisaría de Miraflores Bien, algún otro miembro del comité que quiera hacer uso de la palabra le damos el uso de la palabra al comandante Chapeama Señor alcalde buenos días señores miembros del comité buenos días así como lo ha dicho el señor comandante Pita la policía de turismo también como responsables también de la seguridad en el corredor turístico también ha venido prestando los servicios de acuerdo al campo funcional y hemos estado apoyando en todos los eventos que se han realizado acá en el distrito además hemos recibido por parte de la comisaría de San Antonio dos intervenciones que se han realizado en la jurisdicción de San Antonio con personas dedicadas a la comercialización de cerámios al parecer originales y otros réplicas se intervino a cuatro personas dos en una oportunidad con 18 cerámios y otras dos personas con 64 cerámios lo mismo que fueron puestos a disposición del módulo de atención por ser la unidad especializada para investigar lo que es patrimonio cultural hemos puesto con la documentación respectiva a la fiscalía a las personas a fin de que establezca su situación legal y los cerámios han sido puestos a disposición del Ministerio de Cultura a fin de que nos expidan los certificados de originalidad de los cerámios o si son réplicas eso tendría todo por informar bien muchas gracias comandante Chapeama por su información muy valiosa le damos a dar uso de la palabra al flamante comandante Guillén señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana tengan muy buenos días de antemano quiero agradecer las palabras del señor alcalde hacia mi persona por haber obtenido un grado más en mi vida profesional en lo que va la semana el personal de la comisaría de San Antonio ha tenido dos intervenciones lo que ya acaba de mencionar el señor comandante de turismo el día 4 de diciembre aproximadamente a las 16 horas mi personal de inteligencia de ese INCRI a través de información confidencial tomó contacto a través de las páginas de internet y vía celular de personas que se dedican en los diferentes puntos de Miraflores a la venta de de piezas arqueológicas y réplicas sobre todo a los turistas entonces así que se montó un operativo y se logró la captura de dos personas la persona de José Luis John Toro Rodríguez de 37 años natural de Chiclayo y la señora Zoyla Susana Calderón Freitas de 57 años quienes se dedican a la venta ilícita de piezas arqueológicas lo cual está certificado como delito contra el patrimonio cultural esta persona fue la impuesta a disposición de la policía de turismo el segundo caso fue el día de ayer que se tuvo la intervención de la persona de Juan Carlos Reyes Gastelú de 37 años por presunto delito contra la administración pública violencia y resistencia a la autoridad quien en todos momentos se negó a identificarse y luego llegó a los hechos a agredir físicamente al efectivo policial que lo estaba interviniendo lo cual se comunicó a la Fiscalía Provincial Penal de Turno y así mismo se puso a disposición a la Fiscalía Penal de Turno Gracias Muchas gracias No sé si hay alguna otra intervención Está la mayor Ante todo muy buenos días señor locales miembro del Comité de Seguridad Ciudadana Más que todo para informarle hace una semana hemos tenido una reunión de CorexC de Lima Comité Regional de Seguridad Ciudadana donde participaron varios secretarios técnicos de las municipalidades como también de la Policía Nacional uno de los temas a fin de poder realizar o formular el plan regional para el 2013 y uno de los temas que pusieron en la mesa de trabajo fue con relación a lo a lo que es la prevención de la violencia familiar que se está aumentando y entonces lo que quieren realizar es formar tener estadísticas integrales tanto de las municipalidades como de la Policía Nacional de cada distrito incluyendo también de las comisarías de familia de Lima Metropolitana ya que no tenían esa información con qué finalidad esto para poder bajar las incidencias o erradicar este tema de violencia familiar a veces tanto en los distritos como de Miraflores San Isidro o de San Borja son temas un poquito muy delicados que en verdad las mismas personas ciudadanas de estos distritos no denuncian por el temor o del que dirán pero es conocido entonces la única manera de que nosotros podemos evitar este tipo de problema de violencia familiar sea por maltrato físico psicológico y abuso sexual es realizar estas campañas de prevención y también una sugerencia que esto lo incluya para el siguiente año en el plan local 2013 para poder trabajar desde el principio de año ya en los colegios en los centros en academias universidades que es muy importante y hacer estas campañas también en las zonas ya sea en San Antonio o el mismo distrito de Miraflores que hay lugares me imagino donde hay mucha incidencia de este tema de violencia familiar pero es bueno colocar en las estadísticas que ustedes manejan mensualmente para ver y poder con este diagnóstico qué hacer más adelante bien muy bien gracias mayor Shirley Gasto por su intervención y entonces corremos traslado de esta solicitud al coronel Vega para que se tenga en cuenta esta situación también bien alguna otra intervención en mesa señora Carmela Segovia Muy buenos días señor alcalde señores representantes del codice el señor comisario de Miraflores ya lo dijo las actividades que se están realizando en seguridad ciudadana para manifestarles que por el día de la policía nacional los coordinadores de la junta vecinales de la comisaría de Miraflores a pedido de ellos se hizo un pequeño agape un pequeño almuerzo compartiendo nuestros amigos policías con las juntas vecinales por el día de la policía nacional del Perú es un pedido de los vecinos porque siempre creo se ha caracterizado nuestra municipalidad dando medidas de prevención por fin de año ellos dicen manifiestan sería conveniente sacar un comunicado con las medidas de seguridad por fin de año haciendo ver también sobre defensa civil los bomberos y seguridad ciudadana un comunicado también manifiestan las juntas vecinales de la municipalidad de Miraflores y las juntas vecinales de la comisaría desean tener una reunión con usted señor alcalde con el gerente de seguridad ciudadana con los señores comisarios de Miraflores y San Antonio para hacerle llegar como fin de año o también ellos manifiestan y dicen hacer una evaluación de fin de año sobre seguridad ciudadana haciéndole llegar sus requerimientos sus inquietudes sus necesidades y también dar sugerencias señor alcalde es un pedido de los vecinos de Miraflores eso es todo señor alcalde muchas gracias señora Carmela por su intervención no sé si tenemos alguna otra en mesa si no vamos a pasar muy rápidamente a los jefes de área para que informen el estado situacional de sus respectivas áreas pero les pediría que seamos muy muy breves muy puntuales adelante por favor señor alcalde buenos días miembro del comité de seguridad ciudadana de Miraflores buenos días vecinos que nos sigan a través de Miratv buenos días voy a ser breve y conciso señor alcalde en las actividades realizadas por el área número uno de la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre se siguen cubriendo los puestos en el servicio de las iglesias en los colegios nacionales y particulares servicio en el circuito de playas servicio en los puentes del paseo de la república operativos se continúan realizando lavadores de vehículos en la vía pública menores en abandono moral llevadores en la vía pública comercio ambulatorio constitución callejera recicladores cachineros durante la presente semana hemos tenido 5 operativos de trabajadores en obra de construcción hasta el momento estamos llevando en el área uno 78 obras en construcción se ha intervenido a 3064 trabajadores y de los cuales 8 trabajadores han estado con requisitorias se sigue trabajando con el salenaje de San Isidro con el patrullaje integrado se han impuesto 14 notificaciones con el fiscal asignado al área número uno y el domingo primero de diciembre en el parque María Reis el programa de la misma mascota adiestramiento canino en disciplina básica agilidad y así como orientación en problemas de conducta de sus mascotas siendo adiestrados 120 canes participando aproximadamente 250 vecinos hemos tenido dos intervenciones meritorias el día 2 de diciembre en el lobo de los Gutiérrez se retuvo un sujeto por robo en un local comercial y el 4 de diciembre un robo frustrado en una obra de construcción durante la presente semana hemos tenido reuniones vecinales con los legados de las zonas 1A, 1B, 2C, 5A se han atendido 4 cajas vecinales dando la solución a su requerimiento y 3 se encuentran en trámite se han atendido 4 cartas externas con respecto al parque automotor tenemos 16 vehículos 22 motos 7 bicicletas y 3 sego es todo señor alcalde muy agradecido señor Peralta por su información vamos entonces al área 2 con información breve puntual y concisa que tengan que hacer adelante señor alcalde buenos días señores miembros del comité de seguridad ciudadana buenos días se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en el área 2 en las iglesias los colegios los puentes quiero ser breve y concisa como dice el señor alcalde el área 2 cuenta actualmente con 6 segues que están prestando servicios en los diferentes parques parque Kenia Central el arco mar malecón del faro etcétera de toda la avenida larga toda la avenida pardo son 6 segues que tiene el área 2 la ambulancia ha tenido un total de 110 intervenciones en todo el distrito de Miraflores los operativos de construcción civil continúan asimismo se se hace un operativo asimismo hago de su conocimiento señor alcalde que en el área 2 se encuentra en construcción un total de 42 edificios 10 en la zona 4 4 en la zona 8 13 en la zona 9 15 en la zona 10 el 30 de noviembre con fiscalización se dio inicio al operativo conjunto para detectar vehículos abandonados en la vía pública los operativos fue en las calles San Ignacio de Loyola la Zacacia Grimaldo y Solar habiendo intervenido un total de 10 vehículos se continúan los operativos de erradicación de mendigos comercio informal drogadicción lavadores de vehículos los operativos de recicladores han habido 3 intervenciones resaltantes de los serenos el domingo 2 de diciembre en la calle Mancocapa cuadra 3 el personal de serenazgo visualiza una billetera en la vía pública la recoge se percata que contenía documentos tarjetas de crédito la cantidad de 350 soles fue devuelto a su propietario y contento el señor por la actitud de honradez del sereno asimismo el sábado 1 de diciembre el personal de serenazgo se percata que en el malecón Cisneros se encontró una persona al parecer con depresión dirigiéndose inmediatamente con apoyo de la policía nacional logrando rescatar a la persona y salvarle la vida se han atendido por quejas perdón se han atendido por quejas y se ha dispuesto un servicio en la cuadra 9 de pardo de 15 a 22 horas en previsión de faltas y delitos el área 2 se encuentra en la actualidad con 8 camionetas 5 autos 2 ambulancias 17 motos nuevas 9 bicicletas 6 seguas para un eficiente servicio de serenazgo asimismo el día de ayer el área 2 ha recibido un total de 50 radios motorolas para el servicio mejorando de esta manera la comunicación efectiva se recomienda a las personas que se asinten por el microcentro que se mantengan en todos momentos atentos ya que por las fiestas navideñas y fin de año puedan llegar personas de marivir queriendo disfrutar sus pertenencias y de esa manera colaborar con el personal de serenazgo de Miraflores que siempre está atento en salvaguarda de la integridad física de las personas eso es todo señor alcalde voy a decir señor Valenzuela por su información solamente quisiera hacerle una pregunta las dos ambulancias están operativas están operativas señor alcalde correcto porque esas ambulancias son realmente un tema que se usa muchísimo en el distrito así es señor alcalde gracias permiso vamos al área 3 por favor no sé si me parece que el señor que tiene algo que después del área 3 señor alcalde señor alcalde señor alcalde señor alcalde del consejo de seguridad muy buenos días señor vecino soy el comandante soy el comandante en retiro Enrique Pasano jefe del área 3 se vienen y continúan los operativos en las iglesias la bioferia en los colegios emblemáticos y reuniones con los vecinos se han realizado operativos con la policía nacional de identificación y verificación de vehículos o columnas oscurecidas en lo que va de intervenciones resaltantes en el área 3 igualmente el motorizado táctico de Olachea ubicó una billetera con 450 soles habiéndolo entregado a su propietario así mismo encontraron un estel de última generación en el óvalo de Iguereta ubicándolo al propietario que era un empleado de Sedapal entregándole el mismo así mismo señor alcalde el día sábado para domingo en el puente Benavides el personal del motorizado se percató que una persona de sexo femenino se había subido a la baranda del puente de 28 de julio logrando conversar el sereno táctico distrayendo a esta persona que se había sentado en la baranda y el policía de servicio individualizado logró cogerla evitando que se arroje al vacío una intervención logrando salvarle la vida en lo que va del patrullaje tenemos 20 vehículos operativos 20 motos operativas 13 vehículos operativos tenemos 4 bicicletas y un seibull que se ha instalado en el parque tradiciones y así mismo señor alcalde se ha recibido 45 radios tetras que ya se encuentran desde el día de ayer en funcionamiento para mejor desenvolvimiento del servicio es lo que ha sucedido en esta semana en el área 3 señor alcalde muchas gracias una pregunta con relación al uso de las de las radios tetra ¿está siendo fácilmente utilizadas estas radios o todavía se requiere de un mejor proceso de capacitación? previamente antes de la utilización señor alcalde personal de la central de alerta Miraflores ha ido a cada una de las bases para la instrucción respectiva se ha logrado instruir a todo el personal no hay ningún problema con el uso de la radio señor alcalde a mi me gustaría sin perjuicio eso que como parte de un aprendizaje continuo la gente se siga capacitando porque definitivamente esta nueva tecnología es un tanto más compleja muy buena pero hay que presupone esto pues mejor capacitación ¿no? si señor alcalde ya sea coordinado para las tres áreas si señor alcalde muchas gracias con permiso gracias el señor Javier Erken estaba pidiendo el uso de la palabra le damos la misma al comandante de la compañía de bomberos número 28 Miraflores gracias señor alcalde buenos días con todos yo quería compartir con el comité un hecho que aconteció el día lunes por la noche en pasaje teillo con 10 canseco específicamente en el instituto Cibertec y para ello compartirlo con el comité y ver de qué manera la municipalidad no sé si con el área de fiscalización el comisario de Miraflores y quizás hasta la doctora Adela podríamos de alguna manera tomar parte sucede que aproximadamente 10 de la noche hubo un llamado a la central de bomberos por atrapados en ascensor nos apersonamos y el responsable de vigilancia o de seguridad del edificio no permitió el acceso de los bomberos entiendo que tampoco de serenazgo que llevó al apoyo y no sé si exactamente la policía nacional estuvo ahí también y no permitieron el acceso mi personal me informa del tema yo estaba en el cuartel y acudí a la emergencia y había ingresado un miembro de la policía nacional que fue el que me abrió la puerta haciendo la consulta con el encargado de vigilancia que era el que no había permitido el acceso nos dijo que todo estaba bajo control y que por eso no habían permitido el acceso de las autoridades porque ellos lo podían hacer podían liberar a las personas haciendo la consulta de cuántos se habían demorado según él eran 20 minutos y las personas atrapadas que manifestaban que eran muchachos algunos de repente vecinos de Miraflores otros quizás no estuvieron por más de una hora entiendo que ellos iban a hacer una denuncia formal a la comisaría por este rechazo al ingreso de los bomberos y nada quería compartirlo con ustedes para ver de qué manera la municipalidad toma acción porque yo no quisiera pensar qué hubiera pasado si de repente una persona con un ataque de asma o cosa por el estilo hubiéramos tenido alguna otra consecuencia determinar la responsabilidad y eso hubiera sido algo complicado bien muchísimas gracias es un hecho muy delicado el que usted describe yo le voy a pedir a ver si me puede pasar por escrito una descripción de los hechos y de la problemática que usted acaba de mencionar porque a través de comercialización vamos a tenerle que correr traslado de esto a la entidad mencionada más aún si es una entidad que recién ha obtenido hace muy poco una autorización luego de un proceso formal para poder tener las actividades que realiza aquí en el distrito me gustaría saber si es que también a la comisaría ha llegado algo de la denuncia entonces acopiamos estos dos hechos lo hacemos como parte de un adjunto de una carta que vamos a enviar nosotros y vamos a exigir una mejor disposición de parte de los funcionarios de esta institución lo cierto es que esto suena medio incoherente de parte de ellos porque por un lado llaman para la intervención de los bomberos pero por otro lado no dejan ingresar quien llamó fue una de las personas atrapadas correcto eso demuestra entonces todavía una situación más compleja porque si la gente siente que necesita una intervención de los bomberos y confía en que los bomberos van a llegar y los bomberos en principio llegaron pero no fueron permitidos de ingresar de repente hasta las personas pueden llegar a pensar que ustedes no han llegado y que ha habido negligencia y que ha habido irresponsabilidad y como bien mencionó usted que hubiese sucedido si es que hubiese pasado algo distinto a lo que ocurrió realmente es muy serio muy delicado por eso yo les voy a pedir tanto a usted como al comandante Pita que me hagan llegar la información del caso en la medida en que haya habido una denuncia también en la comisaría para a través de comercialización llamarle severamente la atención a esta empresa porque este tipo de actitudes no deben darse en el distrito muchas gracias bien estamos casi sobre la hora de nuestra de la finalización de la reunión nosotros somos muy disciplinados hemos visto que hemos comenzado a las 8 en punto de la mañana vamos a terminar antes o a las 9 de la mañana de todas maneras que eso es parte de la disciplina de este comité ofrezco alguna intervención más si lo hubiese si no bueno si la señora Justina Prado gobernadora del distrito por favor señora Justina bueno disculpe hace un momento se me olvidó decir este ya que estamos cerca a fiestas navideñas sugiero a la ciudadanía que la gente podían ver entre todos entre autoridades o seguridad ciudadana sobre juegos este artificiales ¿no? que son ahora pero técnicos eso que a veces hacen una venta pues bueno no autorizados más que todo fiscalizar ¿sí? gracias bien muchas gracias ahora sí vamos entrando en la recta final algunos encargos para esta semana que comienza en principio siempre tenemos actividades de fin de semana que son reiterativas no voy a mencionarlas pero todos sabemos cuáles son estas reuniones o actividades de fin de semana ponerle mucho énfasis y control y cuidado a las que ya tenemos como son las de Renovate como Miraflores y otras sin perjuicio de eso quiero mencionar que este fin de semana también va a haber una caminata contra la corrupción organizada esta caminata por la Contraloría General de la República en cabeza de el Contralor el señor Fuad Curi pero se están sumando una serie de gremios instituciones personajes sujetos damas caballeros en fin toda la gente que quiera venir esta caminata va a partir de la cuadra 49 de la avenida Arequipa entonces pediría el apoyo de la comisaría central y de nuestra fuerza de serenazgo para estar custodiando y haciendo que la caminata sea un evento bueno sin riesgo alguno positivo para las finalidades por las cuales se está convocando va a venir aparentemente mucha gente ese día entonces hay que tener las previsiones del caso el otro tema que tenemos es que he escuchado que se han mencionado tres casos de honradez y de buena conducta de parte de elementos del serenazgo y acá le quisiera pedir al señor coronel Augusto Vega que haga una evaluación de personal que podría ser reconocido con el tulipán de oro para no sé si la próxima o la subsiguiente sesión del comité porque las buenas acciones tienen que ser reconocidas eso tiene que quedar muy claro es parte de la política que nosotros enarbolamos aquí en la municipalidad de Miraflores y en particular en el comité de seguridad ciudadana me gustaría también que para la próxima sesión tengamos resultados de la evaluación que se realiza cada cierto tiempo del comité de seguridad ciudadana eso podríamos compartirlo y expresar cómo están esos resultados de la evaluación del comité de otro lado he escuchado también algunos pedidos relacionados con el tema de la cercanía de las fiestas navideñas quisiera encargarles al señor Carlos Yerena y al señor Javier Erken que por favor preparen lo que podría ser un documento informativo muy breve muy sucinto para evitar en la medida de lo posible situaciones de mal uso o de uso de pirotécnicos o de potenciales incendios cosas por el estilo señor ¿usted quiere decir algo al respecto? Sí Sí doctor Muñoz muy buenos días en relación a lo que usted indica ya hemos tenido la experiencia por ejemplo para la celebración del día de la canción criolla y Halloween hemos remitido a todos los locales comerciales que los cuales tienen alta rotación de personal en cuanto a clientela la toma de medidas de seguridad dentro de este contexto en materia de defensa civil lo mismo ya estamos realizando para las fiestas navideñas en esas cartas que son aproximadamente 550 están todos los locales que tienen que ver con actuación con clientela grandes locales y pequeños locales y en todas ellas se da se sincapia el cumplimiento de la normatividad y el cumplimiento de normas de seguridad Bien muchas gracias ello me parece muy bien pero sin perjuicio de ello habrá que revisar y ver si podemos mejorar esta información o estas actitudes que hemos ya tenido para la época mencionada de la canción criolla bien y el último punto quisiera pedirle a los miembros de las distintas áreas hemos escuchado la exposición de los tres jefes de área quiero pedirles un tema adicional normalmente nuestras unidades recorren todo el distrito lo mismo las unidades de la policía como oscuras en el distrito que vamos a hacer con este mapeo lo vamos a condensar y se lo vamos a enviar a luz del sur para que luz del sur haga una evaluación de si efectivamente en esas zonas los rangos de iluminación son los correctos ustedes saben que luz del sur tiene determinados rangos nunca puede estar por encima ni por abajo esos rangos si estuviese por encima son susceptibles de ser multados si están por debajo evidentemente con mayor razón son susceptibles de ser multados queremos que nuestras calles tengan la mejor iluminación que sean calles donde uno respire tranquilidad y seguridad no nos olvidemos que Miraflores ha sido distinguida como una comunidad segura esto por evaluaciones que se han hecho de la OMS y el Instituto Karolinski y definitivamente nosotros nos tenemos que mantener en esa calidad entonces por eso que el mapeo va a ser muy importante para que algunos actores que no son necesariamente la municipalidad y que manejan el tema de la luz nos ayuden a tener los lugares debidamente iluminados ¿correcto? bien si no hay más temas entonces vamos a proceder a levantar la sesión hasta la próxima que es el siguiente viernes muchísimas gracias señores miembros del comité y nos vemos más adelante ¡Gracias! ¡Gracias!